Tengo que comer algo Salir Tienes unas galleticas o algo, tío ¿Cómo que no te entra? Unas galletas, vao ¿No te entra esto? Unas galletas, vao Doscientas Unas galletas No te entra Para, para, para Para, para, para ¡Dios! ¿Por qué, tío? ¡Dios! Yo no puedo beber así, tío ¿Qué calor? ¿Pero cómo bebes así, tío? Yo no puedo beber así Si miras en la descripción de este vídeo Vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea La que vayas a depositar Para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos Para que lo disfrutes Consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos La que todo el mundo quiere Y además recordaros Que todos los depositantes Entráis en un sorteo mensual De algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Bueno, voy! Bienvenidos a nuevo vídeo Lo primero de todo Si me veis colorado Es que hace un calor de la hostia Segundo Si me veis colorado Es porque ayer nos pegó el sol demasiado Tercero Bienvenidos a nuevo vídeo Es uno de los primeros vídeos del mes Lo que quiere decir Que en la descripción de este vídeo Tenéis SkinClub Donde podéis participar En el sorteo De una AK Wild Lotus ¡Wow! ¿Sabes cuánto vale esto? Mil y pico euros Muy grande Por otro lado ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Caja por kilo de hacker Ha venido chiquito padre Y me ha dicho Oye, ¿qué podemos hacer? Y digo, tengo una serie magnífica ¿En qué consiste? Descargar las pruebas del Overwatch ¿Vale? ¿Qué es un Overwatch? Pues vas a entrar en una partida Donde vas a ver a un puto hacker Y tienes que decir Si lleva o no Si lleva o no el qué Ropa ¡Ah! Vale Te entiendo Y por cada kilo vas a abrir una caja Bravo Conclus... ¡What! Conclusión Expectamos la partida Al acabar La partida Abriremos tantas cajas Como Kills ha conseguido Este tío Usando hacks Escúchame En mi puta vida Me había ido un monster De 200 mililitros No, de 200 de cafeína 650 mililitros ¡Ah! ¡Que casi un litro! ¡650 mililitros! ¡Que casi un litro! Escúchame Lleva 14 bajas Pero eso no cuenta, ¿no? Sí, sí, sí Tanto Aquí cuenta absolutamente todo ¿Cuidado? Que no son bravos, coño ¡Adiós! ¡Qué piña! ¡Qué abuelo! Y tanto que lo sabe Pero el top en la cabeza Va a ser epiquísimo ¡Bah! ¡Bah! ¡Está plantado! Milano va cargado también ¡Bah! ¡Bah! Van palmando Tienen que ganar la partida De momento no va nadie Para mí El tío Se lo goza Como sabe Pero el otro equipo también Milano va cargadísimo Hasta la muerte Es una partida de bronces Que van cargadísimos todos Bueno, a ver Nate A pesar de que nosotros Vayamos a abrir cajas Por cada muerte Que consiga este cerdo Tenemos también que reportarlo Por lo que lleve De momento estamos de risas ¿Qué crees que lleva? Es la gran pregunta De momento nada Pero sí que va cargado Hombre, wallhack Está más cargado que va Hay que prefayer Más abuelo, ¿no? No ha hecho ningún tiro De momento Madre mía Bueno, bueno La feed está así Rana también va cargado ¿Esto qué es? 14 cajas Que no vamos a abrir ninguna más Que triste, ¿no? Eh, si no llega Que ya termine Wow Un apuntado, eh Wallhack Wallhack, 100% Que si no llegamos a 20 kills Se multiplica por dos, eh Tal cual ¿Va a matar a alguien? Pregunto Es malísimo Pero poco más Ojo Mira Oh Dios, qué torta, eh Cabeza lleva wallhack Y a través de nuevo I'm hack, I'm hack I'm hack I'm hack I'm hack Y van todos cargadísimos Cuidado Cuidado Oh Que hostia Que acaba de pasar Aquí el coño ha matado Wow Bueno, a ver También te digo una cosa No meten ni una ronda Ni a la de tres ¿Dónde está el sospechoso? Este va cargado Pero es que el resto Van todos cargados 16 Debería matar a cuatro Exactamente Nada, no lo puede matar Pero ¿por qué no me mete a través? Si es súper descarado Wow, qué cerdo, eh Ojo Bueno, también cuenta 17 Igual hack, eh Igual hack y malo Los dos van cargados Están jugando al corre-corre-pilla-pilla Porque Hostia, cómo se le va Bueno, son 17 cajas, eh Nine Esta es una vuelva No sabe jugar Pero ¿qué está haciendo? Quizás a los tres No Necesita cuatro, tío Pues ya está 17 Trampas de precisión Demostramos allá Trampas de visión Demostramos allá Otro tipo de trampas No hemos visto nada Y conducta molesta No hemos visto nada Enviamos a Benedicto Abrimos una cápsula Porque sí, ¿no? De rangos de habilidad Aquí está Vamos a abrir dos Uno es tu rango Y el otro es el mío ¿Cuál es el tuyo? ¿El primero o el segundo? Primero Este es el tuyo Venga, pa' qué Si me cae la pegatina de global Te la doy La holográfica Bueno No soy un águila Un águila Un águila, no está mal O sea, solo te puedo ganar Sí, me cae Supremo o global No vamos a ir a esta caja Supremo o global Global ha pasado Lo hemos visto todos Menos Ney ¡Ojo! Bueno Es peor rango Pero es mejor pegatina A ver, 34 cajas ¿Te ha gustado esta opening? Ha estado bien, ¿no? 34 cajas Oye, tú llevas unos openings Muy tocho Sí 34 cajoncios Chavales, si cae algo Dejo de abrir cajas un mes Tenemos todas las llaves Y todas las cajas preparadas Vamos a abrir Las de la caja Prisma Quería abrir todas las cajas Prisma 2 Pero no había suficientes Me dice Ney Que no me cae nada Si me cae un cuchillo ¿Qué me das? Si te toca un cuchillo Hago un vídeo con un abrigo puesto ¡Hostia! Me encanta Me encanta ese rollo Vale Y sin aire Trato Hostia, sin aire no Que entonces yo lo paso mal Da igual Pero yo estoy pasando un triple de peor También es verdad Bueno, caja de Prisma ¿Qué es lo que tenemos aquí? Te recuerdo Ney Que hay dos armas en esta operación Que siguen costando una pasta ¿Cuánto crees que cuesta esta recién fabricado? ¿La Glock? Sí Esta cuesta 300 pabeles Dios 681 ¿Cuánto crees que cuesta la M41S Jugador 2 recién fabricado con esta track? 400 500 Es la caja más basta que te puede... O sea, si tienes que abrir cajas y te cae algo rojo Reza que estés abriendo esta ¡Ojo! ¡Está atrás! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Dios! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡025, reventada, reventada! No cuesta pasta, ¿eh? ¡Au! Es que es de locos lo que está pasando últimamente, tío, te lo juro ¿Cuánto cuesta esta? De verdad Es que 31 pavos, o sea, recuperas 15 cabes Lo que te iba a decir es que si a veras una caja a Simmoth, por ejemplo ¿Sí? No, Phoenix, se llama, pues, por mucho que te toque roja ¿Qué es el vende? ¿Cómo es esto? Bueno, la Simmoth te puede costar... Y otra cosa que te iba a decir es que con esta track nunca toca ¿Con? Esta track A mí me cayó el primer día Con esta track en algo desgastado La vendí por 200 pavos Molaba antes que se veía ¿Qué era esta track? Hostia Yo eso lo he contado muchas veces ¿Te acuerdas? Es que ahora no... Un día, grabando contigo Salió la caja de la OV Paper Bestia ¿Te acuerdas? Lo hemos recordado muchas veces La de Alfange Y se me quedó al lado Pero es que además Cuando te iba a caer... 300, 400 Pero es que en aquella época 300, 400 Es que era un cuchillo del inframundo Era un Karambi Un Karambi de la hostia El Karambi Tiger, tú chavales Fat or Minio Star track costaba 280 Era lo mejor Y era el mejor De los más bonitos Se ha revalorizado todo tanto Hace mucho tiempo Ahora, como dos meses Ni me dijo Oye, que me puedo pillar con mil pavos Y no, nada Y te dije Nada O sea, que sea épico de decir Dios, qué guapo Hace tres años yo tenía un inventario de mil Que tenías dos, tres cuchillos Y todas las armas guays y tal Ha cambiado todo mucho, chavales Bueno, vamos Vamos Esa duele Si no llegó a vender nada Tendría ahora mismo cuatro mil o tres mil Yo lo bueno que tuve Es que compré muchas mierdas De dos mil catorce y dos mil quince Porque me molaban las pelatinas ¿Tú acuerdas que hacía opening de cápsulas? ¿Y cuánto ganaste? Mucho Yo que alguno unos veinte mil Además Bueno, que se han ido dos openings Claro O sea, pero todos los openings Yo de verdad Si te enseño lo que he metido en mi pasta Dirás No te puto creo Para todo lo que he hecho dentro de Counter Me he gastado muy poco Conozco gente que ha entrado hace muy poco Que ya se han gastado más que yo Bueno, también te digo Estamos aquí abriendo cajas Hablando de la vida es bella Esto es más lúdico Mirad lo que tengo aquí No lo habéis visto casi nunca ¡Ojo! Suelo ¿Sabes que ha habido peña tío Que me ha dicho póker ¿Dónde está el gorro azul? Era un gorro con el que me caían siempre cuchillos Sí, yo lo recuerdo ¿Te acuerdas? Sí, te lo ves ¿Lo dejaste? No sé Yo creo que está en Andorra Tienes uno blanco Creo que me lo puedo poner Sí Yo gorros Es que los que me conocéis de hace poco No me habréis visto con gorros Gorras y gorros fatal Yo grababa siempre con gorros Y no me quedaba mal Vamos Oye Algo amarillo Tenía razón La primera caja ha sido un susto El rojo Ha sido la tercera o cuarta Imagina si estás a la cuatro Y un 700 ¿Mejor con cuchillo? Pues sí Sí, sí, tal cual Qué morada roñosa Bueno A ver La norma esa de abrir dos veces La cantidad de kills Me la inventé un día En un dos contra dos Y me sigue jodiendo A día de hoy Quedan ocho Cuidado O sea, es que Me han caído tres cuchillos En la prima dos Ha pasado a la jugador dos Y los tres fueron la misma mierda Cuchillo de supervencia 100 pavos el más caro El rubí es una locura Vale, la del rubí Pero si es que el que me cayó antes Llevas ocho años abriendo cajas Está bien, ¿eh? Ya, ya Si me toca a ti Aquí me va a tocar Tío, pues a cualquier pringao Que abre una caja Es que es así Y los guantes Mira tú 1500 pavos de guantes Tú el próximo que te caiga Pues igual te cae Un pepino de 800 De 700 O de 80 Yo puedo decir En general Yo también lo hiciste Lo que pasa es que no llego a los me gusta A nadie le cayeron unos guantes En su primer opening en YouTube Y dijo Con dos cofones Que yo no tendría huevos Haberlo dicho Si este vídeo llega A no sé cuántos me gusta Lo vengo y abro Todo cajas con ellos Eso es pérdida Eso es estampar la pasta Por un lado No, la gente de hecho Me decía que no lo hiciera Claro Le gusta que el YouTuber Diga sus cosas Oye, ¿y qué has hecho con los guantes? Los cambié Los cambiaste por cosas, ¿no? Por el Zafiro Bowie Sí Que lo tengo yo también Que además lo compré antes que tú Bueno Te lo juro Pues lo pillamos a la vez Yo el día de antes Que estaba yo en mi directo Y algo más Lo cambié Bueno, es última caja, ¿eh? Última caja También me pillé Vamos, por favor Solstor Bueno El opening ha sido Hostia, cuidado, ¿eh? Ni una rosa Wow, horrible Hola, chavales Hasta aquí el vídeo De caja por kill De hackers de esta semana Gracias, chiquito No solo por la visita Sino por grabar conmigo Espero que os ha molado Recordad Descripción del vídeo Tenéis a SkinClub 15% de bonos Para abrir cajas Al igual que siempre digo Que tenéis más posibilidades De conseguir algo molón En SkinClub Es verdad Pero ojo 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 Increíble Ojo Gracias, chiquito Gracias, chiquito Gracias ¡Suscríbete!